La última baliza está en línea. T-5, 4, 3, 2, ¡al ataque! ¿Cómo puedes seguir en pie? Me desatrima. Enfrentarse a mí, lo pagarán. ¡Prepárate para el impacto! 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 Ahora tenemos que derrotar al Dr. Doom Un montón de vida Venga 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 Ahorita es cuando Ahorita es cuando Ahorita es cuando Muerte al Dr. Doom Oh man Oh se fue la grieta ¿Qué es eso? ¡Casazo! ¡Casazo! ¡Oh! ¡Wey! ¡Es el casco! ¡Es el casco de Doom! ¡Wey! ¡Bien! 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 ¡Lo derrotamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!